Y dónde está mi gente Me fue a mucho el atento Y dónde está mi gente Uno, dos, tres, go La, 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 la Y dónde está mi gente Me fue a mucho el atento Y dónde está mi gente Un, dos, tres, go Go Estamos rompiendo la discoteca La festa no para apenas comienza Sé como sí 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 Francia Colombia Me gusta Y Balvin William Me gusta Lo DJ no miente Que le gusta mi gente Y eso se fue muy bien No le pagamos Más nunca paramos Eso es robado y blanco Y dónde está mi gente Me fue a mucho el atento Y dónde está mi gente Un, dos, tres, go 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 Gracias.